Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda Jimena Bravo. El día de hoy, El Economista te presenta, en 60 segundos, las noticias más importantes para estar informado día a día. Bienvenidos. En primer plano, el número de personas que murieron a consecuencia de un golpe de calor o deshidratación durante la tercera ola de calor en el país fue mayor a la cifra de ciudadanos que perdieron la vida a consecuencia del COVID-19 en dicho lapso. Finanzas y dinero. México fue uno de los 16 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que en mayo presentó una contracción en los precios energéticos. Empresas y negocios. La industria automotriz continúa su recuperación pese a la inflación y altas tasas de interés. En junio del 2023 hilo 14 meses de crecimientos interanuales y logró el volumen de ventas de vehículos ligeros más alto de los últimos cuatro años, pese a meses comparables. Mantente informado con El Economista. No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana.